¡Suscríbete al canal! Eventos deportivos, noticias de actualidad, grandes monumentos, rutas y todo aquello a lo que puedas darle un punto de vista geográfico. Si tu vídeo alcanza un mínimo de calidad, lo subiremos a nuestro canal y empezarás a participar. Para seleccionar al ganador, tendremos en cuenta la cantidad de visitas que el vídeo obtenga en YouTube y los likes que consigas en nuestra página de Facebook. Puedes ganar una tablet Samsung Galaxy Tab 2. Y si quedas entre los mejores, podrás ganar dinero haciendo más vídeos y colaborando con nuestro equipo de producción. Para más información, visita igeo.tv. ¿A qué esperas para participar? Igeo TV. Una visión geográfica de la noticia.